Hola, soy Sara Manuel, y soy María de la Cámara, culto de la ciudad primera de Fuebla Técnica Número 2, UNIM, Buenos Aires. Y para este proyecto de identidad y conherencias decidimos acercarnos en la religión de nuestra ciudad, UNIM, que antes había comenzado como un fuerte, el fuerte de la ciudad. Y para comenzar, ¿cómo se fundó la ciudad de UNIM? Todo comenzaría en el siglo XXIV. Podemos pintar las heras, que era el director de la Comisión de Buenos Aires, le encarga a Juan Manuel de Rosas el penal de campaña, parqueada con la comisión y hace organizar las líneas de fronteras de Fuebla. Esta línea surge en el Cabo de Corrientes, hacia Tandil, y luego hay un punto que está en Tapaqué y va hacia la UNAM Potos, cerca de la actual punida. Y para adherir en 1827, durante la gobernación del coronel de Rueda, además, la línea se extendió hacia Valladolid. Vamos a hablar sobre la fundación del fuerte federación. El 25 de noviembre de 1827, Rosas comunicó al ministro de Guerra de que ya había marchado las carretas desde Salto. A pesar de que el fundador iba a ser el coronel Raúl, dividido en la enfermedad, no lo logró. Entonces, el enemigo coronel de Rueda, fue el fundador de Muni, que actualmente sí, pero en realidad fue el del fuerte federación. Ok, se fundó como fuerte federación y luego cambió su nombre a Juni. Esto sucedió porque en el fuerte hubo un levantamiento que fue sofocado por el coronel Isidoro Suárez. Él también había participado en una batalla que preparó la libertad del Perú, la Batalla del Junido. Por estos actos, el gobierno decidió llamar al fuerte Junido. Ahora comenzaremos a hablar sobre la construcción del fuerte. Un dato curioso fue cuando el establecimiento tuvo que ser trasladado 15 kilómetros hacia el sur, debido a que su área inicial trataba en buenas condiciones. 1827. Este año fue cuando se llevaron las carreteras y se iniciaron las actividades. En 1828 comenzó la construcción propiamente dicha del fuerte. En 1829 los indígenas atacaron el fuerte por el que la construyó. Sí, y además, eso sumado a las condiciones climáticas, hicieron que los habitantes vivieran en condiciones muy precarias. En 1833 se instalaría la escuela número 1 y la iglesia. Y en 1833 se valorizaron las instalaciones. Como ya mencionamos, los indígenas atacaron mucho más de las instalaciones del fuerte. En 1856 los indígenas se revelaron. Dejaron la destrucción y poderosa en el fuerte. En 1876 surgiría una partida del coronel Roca, con ayuda del régimen de guardias nacionales, para atacar y eliminar a todos los indígenas. ¿Cómo se veía el fuerte al momento de su funeral? Su estructura iba desde la entrada del guardia hacia el puente elevadizo. Y además tenía una estructura en forma pentagonal. Y un potrero que era un lugar de cría de caballos de 610 metros por 300 metros. Bueno, cierto, esto lo realizamos en un marco de historia de terceros, desde una perspectiva local. Y esto es todo desde una perspectiva de documentos oficiales. No quiere decir que los indígenas hayan causado ciertos inconvenientes en la vida urbana. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de este relato que pudimos contarles. Saludos.